Animales que pueden vencer cocodrilos, caimanes y lagartos No hay muchos animales que puedan derrotar a los cocodrilos o los caimanes. Sin embargo, hay algunos que pueden dar una buena pelea, e incluso a veces, derrotarlos. ¿Has visto alguna vez a una anguila eléctrica enfrentarse a un cocodrilo? ¿Qué crees que pasaría si un cocodrilo se encontrara con una manada de leones? Si quieres ver lo duro que puede ser a veces para estos enormes reptiles, continúa mirando ya que veremos a los animales que pueden derrotar a los cocodrilos, caimanes y lagartos. 15. SERPIENTES Las pitones pueden someter a enormes presas rodeándolas con sus cuerpos musculosos y asfixiándolas. La tarea de eliminar a un enorme y agresivo depredador como un cocodrilo de agua dulce es solo la mitad. La otra mitad es comérselo, y eso es lo que intenta hacer esta pitona albina. Parece que está haciendo un excelente trabajo porque casi se ha tragado al cocodrilo entero. En una batalla a muerte entre dos reptiles amazónicos, ha llegado un punto muerto y ahora ambos luchan por sus vidas. ¿Quién saldrá vencedor? Los lugareños pudieron verlo bien, gracias a que un hombre llevaba una vieja cámara digital y pudo capturar esta experiencia única. Esta pitón se está comiendo vivo a este caimán. Se puede ver al caimán tratando de escapar, pero parece que esto no va a suceder. Esta es una gran y poderosa serpiente, pero esta no es una presa fácil, porque el caimán casi logra salir del abrazo y de la boca de la pitón. Tras una larga batalla de cinco horas, una serpiente luchó, peleó y luego devoró a un cocodrilo. En Queensland, Australia, el incidente fue captado por las cámaras. Ante una multitud de espectadores conmocionados, la serpiente, que se cree que mide alrededor de unos 10 pies de largo, aprieta hasta asfixiarlo y luego devora al gran y temible cocodrilo. 14. Nutria contra caimán Las nutrias pueden ser algunas de las criaturas más desagradables del planeta. Pueden parecer adorables, pero no son ajenas a actos atroces como capturar nutrias recién nacidas y mantenerlas como rehenes para cambiarlas por comida. Pero, oye, tienen que comer, ¿no? Las nutrias son carnívoras y necesitan una cuarta parte de su peso corporal en comida cada día. Curiosamente, las nutrias son a menudo los superdepredadores o están muy cerca de la cima de la cadena alimenticia. Estas nutrias están buscando un caimán y se sumergen bajo el agua para ver mejor antes de desaparecer entre el follaje. Parece que han hecho una matanza, pero es imposible ver exactamente lo que ha sucedido. Un caimán nada en el agua cuando dos nutrias sacan la cabeza del agua. No hay conflicto ya que el caimán sigue avanzando. Los enormes cocodrilos que aparecen en esta grabación no parecen molestar a estas nutrias en lo más mínimo. No importa lo grande que sea su oponente, se aventarán y atacarán. Cuando son atacadas por depredadores más grandes como los cocodrilos, las nutrias son conocidas por unirse y colaborar, como puede verse en los siguientes videos. Dos nutrias se encargan de proteger y entrenar a seis cachorros a vivir en la naturaleza. Cuando un caimán se acerca a la familia en búsqueda de comida, este padre nutria tiene mucho que hacer. Las dos nutrias no pierden tiempo en rodear al caimán y atacar primero, antes de que este pueda hacer algún daño. Los cachorros entran en pánico y accidentalmente siguen a sus padres en la lucha, lo cual no es bueno. Ahora los padres deben seguir luchando contra el caimán mientras se preocupan por la seguridad de los cachorros. Las nutrias adultas refuerzan su ataque y evitan que el caimán huya, pero el daño ya está hecho. Y aunque el caimán ha perecido, a manos de las nutrias, dos de las crías han muerto en el proceso. 13. Búfalo Se sabe que los búfalos son presas de los cocodrilos, así que cuando su amigo estaba en apuros, un segundo búfalo intervino y lanzó al reptil lejos a donde no representara un peligro. Los cocodrilos parecían estar gravemente heridos después de haber sido corneados hasta casi matarlos. A pesar de escapar de las garras de un cocodrilo, este búfalo pierde una de sus patas a manos del reptil. El resto de la manada examina al búfalo herido, ya que apenas puede mantenerse en pie. 12. Babuinos En este video hay varios ejemplos que muestran cómo los babuinos pueden derrotar incluso al más grande de los cocodrilos. Algunos de los babuinos son más valientes que otros, y una vez que saltan sobre el cocodrilo, el resto de la tropa le sigue. En cuanto el bebé es arrebatado, la madre acude al rescate y se lo arrebata ella misma al cocodrilo. El daño ya está hecho y el bebé babuino está muerto. A pesar de los esfuerzos de la madre, no fue suficiente para salvar a su cría de este desagradable ataque. Un cocodrilo iraní mordió el brazo de un langur gris mientras éste bebía agua. El mono luchó durante más de una hora para salvar su propia vida. En algún momento, el mono pudo liberar su brazo de los dientes del agresor. Durante la lucha, el mono se fracturó el brazo, lo que podría ser mortal en la naturaleza. 11. Elefante Un cocodrilo emerge del agua y atrapa a un elefante por la trompa con sus colmillos, conmocionándolo hasta lo más profundo. A pesar de que el cocodrilo intenta mantenerlo controlado, el elefante sacude la cabeza para liberarse. En algún momento, consigue hacerlo. En cuanto se da cuenta de que la enorme criatura está a punto de pasarle por encima y aplastarlo, el cocodrilo lo suelta. Los elefantes adultos no hacen nada cuando un cocodrilo ataca a una cría de entre la familia de elefantes. El cocodrilo no tuvo más remedio que arruinar la alegre diversión de esta cría. Lo único que me pregunto es si el cocodrilo es consciente del tamaño de los enormes elefantes a los que va a atacar y del daño que pueden hacerle si lo pisan. Los elefantes no suelen temer a lo que está bajo el agua, como demuestran estos clips. Pero cuando los cocodrilos consiguen atraparles la trompa, deben luchar para liberarse, cosa que casi siempre consiguen. 10. CANGREJO HERRADURA No estoy seguro de que los cocodrilos se encuentren con muchos cangrejos herradura a lo largo de su vida. Pero el cangrejo herradura de nuestra miniatura no está resultando una presa nada fácil para este cocodrilo. Por supuesto, el cocodrilo acabará aplastando al cangrejo, pero con esa larga cola de cangrejo debe tener cuidado. ¿No crees? Aunque es larga y puntiaguda, no es venenosa ni sirve para picar. Para evitar ser volteados, los cangrejos herradura utilizan su cola para darse la vuelta. Puedes ver cómo este hombre pone su mano en la parte inferior de este cangrejo herradura y el cangrejo no le hace ningún daño. Lo único que hace es intentar agarrarse a la mano. Son criaturas inofensivas. El hombre lanza al cangrejo de vuelta al agua donde debe estar. Cuando vayas a la playa en la costa atlántica, verás muchos cangrejos herradura arrastrados a la orilla como este. Recuerdo que cuando era niño, al ir a Wildwood cada verano, veía a muchos de estos cangrejos y nos aterrorizaban. No sabíamos que no eran peligrosos. Este cocodrilo encuentra un crujiente cangrejo herradura y se aprovecha de él para atraparlo, aplastarlo y engullirlo en un 2x3. 9. Hipopótamos. En este video se puede ver cómo unos cocodrilos son perseguidos por hipopótamos. Los hipopótamos no parecen ser una presa favorita para los cocodrilos. Hay un cocodrilo al acecho en algún lugar, pero este hipopótamo no lo encuentra todavía. Por el bien del reptil, espero que no lo haga, porque si lo hace, podría estar condenado. Los cocodrilos no temen a muchos animales, pero les gusta especialmente enfrentarse a los hipopótamos. Pueden luchar incluso cuando se enfrentan a grandes felinos como leones o elefantes. Pero este cocodrilo está haciendo todo lo posible por si acaso. Parece que el hipopótamo simplemente sigue al reptil y no intenta atacarlo. El hipopótamo parece estar oliendo la cola del cocodrilo, pero no hace nada más. Y lo mismo ocurre en tierra, después de que ambos animales salen del agua. 8. Caimanes. Se puede oír el chasquido y la rotura de la pata del caimán cuando el otro reptil lo muerde durante esta feroz pelea. Sin embargo, los caimanes son conocidos por su tenacidad, así que se aguantará y seguirá en lo suyo. Estos cocodrilos están enfrascados en una pelea cuando de repente se separan y se alejan nadando hacia aguas más profundas. Se trata de un juego en el que el ganador se come a su oponente. Mientras una gran comunidad de caimanes observa, este caimán más grande agarra un caimán más pequeño e intenta aplastarlo. Este evento debe ser una recaudación de fondos para los caimanes o algún otro evento anual de los reptiles, pero no me queda muy claro. En la hierba, dos enormes caimanes están luchando y uno de ellos muerde la pierna y la cola de su oponente. A medida que avanza la pelea, la pierna del caimán se cubre de manchas de sangre que son visibles a simple vista. 7. Leones. Estos felinos le dicen a este reptil que regrese por donde ha venido. El cocodrilo se encarga de decirle al león que mantenga la boca cerrada porque él es el que manda en el agua. Por un momento, los dos se ensarzan en una acalorada discusión, intercambiando insultos y amenazas, pero pronto se calman y dejan de discutir. Los leones y los cocodrilos se pelean por la comida la mayoría de las veces. Los leones y el cocodrilo de este video no parecen competir por la comida, así que cuando se cruzan, normalmente es porque están buscando comida y se encuentran por casualidad. Por ello, el cocodrilo le ruega al león que le deje en paz, diciendo que tiene prisa por llegar al dentista. Tras darse cuenta de que el cocodrilo tiene un grave problema dental, el león deja de acosarlo y le desea buena suerte. 6. Ñu. Mientras cruzaba el río en Masai Mara, un Ñu adulto fue atrapado por un gran cocodrilo del Nilo. El Ñu lucha durante más de 40 minutos, negándose a permitir que el cocodrilo lo arrastrara a las profundas aguas del río. Finalmente, el Ñu consiguió liberarse de las mandíbulas del cocodrilo y continuar su viaje hacia la libertad. Los cocodrilos han capturado a este Ñu que está luchando por escapar. Como el cocodrilo está sumergido, solo se puede ver su cabeza emerger del agua de vez en cuando. Los Ñus tienen unas patas traseras extremadamente frágiles, por lo que incluso si consiguen escapar, es mejor que mueran en la boca de los cocodrilos. Para mi sorpresa, después de una pelea de 30 minutos, el Ñu sale ileso del agua. Para evitar que este Ñu salga del agua, este cocodrilo se agarra a su cola, pero no es suficiente para mantener al Ñu sumergido. El reptil se agarra a la pierna de este Ñu mientras está luchando por volver a tierra y alejarse de él. Una pata rota puede ser el fin del Ñu, pero a pesar de ello consigue liberarse del ataque y escapar. 5. Tigres Los tigres casi siempre matan a los cocodrilos cuando estos están en tierra. Los tigres han matado a los cocodrilos en todos los casos registrados de lucha en tierra. Si un tigre se encuentra con un cocodrilo en el agua, tratará de saltar detrás de la espalda del cocodrilo y morderlo detrás del cuello como en este video. Aunque este ataque es en tierra. Es obvio, el cocodrilo no tiene muchas posibilidades de defenderse cuando el tigre está sobre su espalda. Este tigre viene en búsqueda de su comida. Un grupo de cocodrilos le robó la comida al tigre cuando no estaba mirando y ahora el tigre vuelve por ella y no parece estar muy contento. Supongo que es normal y apuesto a que tú sentirías lo mismo si esto te ocurriera. Mientras camina tranquilamente por los pantanos, gruñendo y ciseando, buscando una presa. Finalmente encuentra algo. ¿Qué podría hacer? Cuando lo coge y empieza a caminar fuera del agua, las cuatro patas del animal muerto salen del agua y parece que es una especie de cadáver de ungulado. Con su increíble fuerza y resistencia, el tigre arrastra el pesado cadáver hasta la orilla sin la interferencia de ningún cocodrilo. Supongo que los cocodrilos estaban de compras. 4. Tejón de la miel. Su piel no solo es robusta, sino que además es lo suficientemente suelta como para que un tejón de la miel pueda darse la vuelta y morder a su atacante. Cuando se trata de morder, el tejón de la miel puede resistir las mordeduras de algunos animales extremadamente dañinos. Comen escorpiones y serpientes y tienen una resistencia al veneno extremadamente alta. ¿Pero qué ocurre cuando un tejón de la miel se enfrenta a un cocodrilo? Por mucho que suene a carnada, los resultados de su click no le decepcionarán. Los observadores de la fauna salvaje se sorprendieron al ver a un tejón de la miel arrastrando a una cría de cocodrilo. Incluso otros miembros de su propia especie parecen estar impresionados por los logros de este tejón de la miel. Este tejón parece estar retando al cocodrilo y el cocodrilo quiere esconderse. Eso es sorprendente. Pero bueno, el tejón está loco al final. El tejón ha dejado unas cuantas marcas de mordiscos en el cocodrilo, pero acaba marchándose porque se ha aburrido. 3. Jaguar Un jaguar completamente maduro puede capturar a cualquier cocodrilo, independientemente de su especie como un cocodrilo del Nilo o del Orinoco, o cualquier otro caimán, incluido el caimán negro. Si su cabeza cabe en su boca, puede aplastar su cráneo con un solo mordisco letal. Un mordisco de un jaguar puede ser suficiente para atrapar a una comida. Ve a este jaguar matando a un caimán en un pantanal de Brasil. Esta es una ilustración perfecta de cómo el gran felino utiliza el sigilo para cazar y lo explosivo que es en el momento de la depredación. Este jaguar parece estar completamente desarrollado y saca a este cocodrilo del agua como si fuera un animal de peluche. Este jaguar es tan poderoso y masivo y no olvidemos que atacó al cocodrilo en su territorio, lo cual fue una gran desventaja para el jaguar. Por supuesto, fue una emboscada y el cocodrilo no se lo esperaba, pero las probabilidades de que el jaguar no tuviera éxito seguían siendo altas porque todo se desarrolló en el agua. Este jaguar usa el sigilo una vez más para acercarse silenciosamente a un caimán, pero cuando se lanza por la presa, pierde el rastro del caimán y parece haberlo perdido. Espero por el bien del gran felino que el caimán no esté mirando sus patas para morderlas. El felino parece desconcertado y angustiado porque el caimán ha desaparecido. 2. Pez sierra Las poderosas mandíbulas de los cocodrilos aplastan el hocico rasgado de un pez sierra, aunque parezca amenazante. Hay pruebas de que los cocodrilos de agua dulce intentan atrapar y comer peces sierra, pero no tienen éxito debido al tamaño, los sentidos y las defensas de su presa. No obstante, se puede apostar por el cocodrilo si intenta cazar un pez sierra. Mira el pez sierra en este video. Su hocico es largo y está lleno de pinchos puntiagudos, así que cuando un cocodrilo lo muerde es fácil ver que puede herirse fácilmente, pero eso no significa que no pueda matar al pez sierra. Mira cómo este pez sierra corta su presa para comerla. Es bastante fascinante de ver. El pez sierra es el verdadero carnicero de los océanos. Para los peces pequeños, su afilado hocico es mortal. Este niño está asombrado por estos peces sierra que se ven nadando en este acuario. Son peces aterradores a la vista y para un niño pequeño debe ser bastante impresionante ver uno de estos especímenes tan de cerca. 1. Anguila eléctrica. Uno de los depredadores más importantes de Sudamérica utiliza lo que podría ser la táctica de caza más extraña de todas. Este animal de seis pies produce una descarga eléctrica mortal. Hace salir a su presa y lanza su golpe mortal de 500 voltios, suficiente para aturdir a un humano adulto. La anguila eléctrica es un pez, no una anguila. Su cuerpo largo y delgado le da la apariencia de una anguila, pero es la única que puede dar una sacudida eléctrica de alto voltaje. Son superdepredadores que tienen poco que temer en su entorno natural. Las anguilas eléctricas deben su nombre al hecho de que pueden dar una descarga eléctrica de hasta 860 voltios, dependiendo de la especie. Mira cómo este cocodrilo se acerca a esta anguila eléctrica y recibe la descarga de su vida. Se queda aturdido y se da cuenta de que está en problemas, e inmediatamente trata de escapar. La anguila solo se defendió, así que una vez que el cocodrilo captó el mensaje, la anguila no lo persiguió. Todos estos videos son geniales, pero me quedé petrificado cuando vi a la anguila eléctrica en acción con el cocodrilo. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestro repaso a los animales que pueden derrotar a los cocodrilos, caimanes y lagartos. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.